¡Puchenle! ¿Cómo pasa de que no se escucha? Decíralo Aquel de rojo se mira que está tan maludo ¿Qué veo Néstor? ¿Qué dice el segundo baby? Ay wey Pues ¿No está chido wey? No lo voy a regresar No tengo No tengo palabras para expresarlo wey Ok Ok No está bien, está curada wey Tenía un pequeño bebé wey Es muy absorbente de cierta forma wey Mi mujer se la rifa wey Y ella la cuida toda la noche honestamente Ya se ocupa ayuda Me pide no Y yo trato de Yo trato de Después de dejar de tratar de tenerlo un rato yo conmigo Porque En la tarde Si wey está cabrón wey Y pues ella trabaja La niña se cae en la guardería El plebet loco se cae con mis suegros ahorita Porque le tocó digital Y la semana que entra va presencial Y No es madre pues Pero bien eso Ese papá uff está bien chido wey No lo cambiaría por nada Mejor dime que invierte en cripto wey Me vas a convencer más fácil Si Venga de aquí un 12 Y otro 12 Y otro 12 Y otro 12 Un 12 de 12 es no convencer Un ochito rojo Y unos tacos de tequila Para ponerte hasta el culo Y no acordarte de nada Y firme que Si si Ah cabrón y tu quien eres Ah soy tu esposa No me acuerdo Estaba borracho Pero si es este jade wey Así es la vida Soy tu esposa y estos son los tres hijastros Si wey Te he curado wey Que puedes darle ya te alcanzo wey Ya de copas otro wey Para seguir de líder Con los babies Ya estuvo wey ya no Ya no puedo Ah ya no Ya no bato ¿Vas a hacer monje o que? Ah no es cierto Oh ya Antique la Basectomy My brother Te habiaras instalado el Switch wey Jaaaa El Switch? Te sepone que ya hay una pinche operacion Donde te instalas un Switch Si Si ya te dices que tan bravo vas andar. ¡Andi verga! ¡Oye! ¡Te saco de ar conservatives! ¡Ja, ja, 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 ha! ¿Te acuerdas? ¿Agarras un bote o te dices que me sumes sola? ¡Ah, re! Imagínate... ¡Azullo! ¡Oh, mamen! ¡No, no, no! No, no, no. Los pinches lentes de mola. ¿Cómo? ¿Vamos al aire? avísenme avísenme estás sacando material para el stream dice a huevo ya hay como mil views wey todas las groserías que dicen ya las voy a desmonetizar ahorita es lo que vende es lo que vende tengo que comprar un pinche NFT wey no sabía hasta hace poquitos me puse a investigar los plebes estaban cagando el palo el prefect tiene NFTs NFTs, NFTs nice fucking tits cálmate puto jajajajaja you're nice fucking tits all over my dick leo y se empieza a reír a la vista fuck yeah puto conexión perdida ¿de que años das clases? primero, segundo y tercero de secundaria venga tu madre si wey en mi grupo más acá pues más polémico es el segundo grado si wey está curada porque hay unas morridas que tienen la cura acá bien feminista y yo cago el palo yo ocupo dos feministas bien encabronadas para que me pinten la casa no wey y se arde y se arde wey y se arde que es cura pero se arde entonces se arde entonces se está curada ¿quién es esto? chica vamos al carro, vamos al carro, al carro, al carro, al carro arpes, arpes pero, esta mano el enemigo está de bajo no mames wey estos wey que los traen Charlie no mames wey no mames wey granada te chingaron marty? no wey, estoy acá tratando de robar para atrás, para atrás wey, se llevaron todas wey el enemigo llegó a la niña esta stop, pinche, Néstor la tabía ahí con las semillas me irían prendido ahhh, a verga me van a culiar una semilla de poder ayer lo grande están rolando una semilla hijos de puta wey es que los carros wey si wey están en la nave ghost bueno Charlie voy a traer de ti transporta la semilla de vuelta a la base se las alcance a quitar wey y la puta nave wey wey, que pedo wey ven ve wey anda de puto este wey tiene una semilla ahhh, no mames si le robamos wey creo que le quitamos los puntos que tienen no mames, si? creo que si wey de los malos wey no se quiere chingarlo wey entrega de vehículo gracias por firmar de los malos wey de los malos wey de los malos wey de los malos wey Si wey, aqui esta bien loco wey Esta madre va para lejos wey, va para... Llega, acá viene invitado Ya puso una semilla de poder Ah, joder, me gusta wey Pinchiva todo el avioncito wey No tengo que... No tengo que... Mucha atención al campo de batalla Mi equipo llegó a la mitad de la carga Un servicio, algo, una semilla de poder Cuiden mi espalda y me alcanzo a matar ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Charlie trae un güe atrás ¡Noooo! Trae un mazo, trae un mazo Y ahí hay una semilla de poder Tus enemigos tienen una semilla de poder restante El enemigo anotó Nos dieron macizo ¡Ni pedo espartanos! Les dimos chance ¿Mate tres, era? Enrachado ¿Y ahí tiene Red Dead Redemption? No, no descargado Solamente una vez fui en línea Y estuvo bien extraño el pedo Hay un chingo de raza en el mundo Y en una de esas Me fui a un bosque, güey, a explorar Y ahí había un vato pescando, güey Y era un... Pues me acerqué y conforme te acercas A un güey Empiezas a escuchar su audio, güey O sea, su micrófono, güey Y el vato en inglés me decía ¡Ey, qué onda! Y yo, ¿qué? Como que era un güey pescando, güey Ya pues le dije Hola, ¿qué estás haciendo? Le dije No, pues hazte cuenta Que me dice Si pescas Y lleva los peces a vender Te dan puntos extra ahorita, güey El doble Y me dice ¿Tienes una caña? Y le dije No, güey No, tengo caña, güey Ah Así, güey Me empezó a sacar plática, güey Como si en verdad Estuviera pescando ahí Como si lo hubieras conocido En las cañadas, güey Acá Ajá, güey Está bien bizarro, güey Y dentro de mí estaba pensando ¿Lo mato, güey? ¿A qué vas a hacer? ¡Cara, güey! ¡Qué enfermo, güey! ¡Lo mato a la verga! ¡Qué enfermo, güey! ¡Es un pichi de juego, güey! ¡Michi, juego de hostal, güey! ¡No, mato a la verga! ¡Ey, güey! Es que... No sé, güey Yo nunca pensé Que yo iba a conocer a un güey Pescando, güey ¿Sabes cómo? Yo pensé que iban a hacer balazos O algo así Ahorita que se voltee Con la caña Lo voy a ahorcar, a la verga ¡No, mato a la verga! ¡Michi Carlos, güey! Me sobran tres clavos Voy a echarle mierda al pescado Lo voy a envenenar Y... ¡No, mato! Ahorita que ya junte la cubeta Lo voy a violar Y... Voy a echar al agua Se la va a poner en la cabeza la cubeta Pues sí Y voy a poner la caña en el culo Pa' que lo agarre un pescado Y se lo lleve por el río ¡No, mato a la verga! ¡Estás misil enfermo, primo! ¡Michi Carlos! ¡Michi Carlos! ¡De punta, güey! También posicionados, güey Si no, nosotros estamos todos dispersos, güey Y muertos ¡A la verga, güey! ¡Qué putiza, güey! Tienen las tres bases, güey Marquen, marquen No, 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 chingalo, chingalo Bien, 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 bien Ahí viene otro Ah, viene por abajo, güey Vayan a ver, vayan a ver, güey Vayan a ver, güey ¡Vayan a ver, güey! ¡Vayan a ver, güey! ¡Vayan a ver, güey! hay alguien de nada wey, tengo uno de nada hay uno aquí arriba wey, cayendo el palo dice sala de control wey verga nos esta quitando wey tambien todos estamos en B oh la verga que putizon wey es que esos perros del balcon wey entre A y C estan cagando todo el palo wey camufla el tipo, en camino todos policiales wey, todos policiales yo estoy en su base wey novia? novia por la izquierda ya estoy en la base ya estoy en la base ya estoy en la base eso anotamos por la izquierda por la izquierda por la izquierda voy para abajo voy para abajo otra mas no es buena idea que el tato agarre la bandera wey suelta la wey aqui estoy ah wey wey team work bro y aqui esta uno amigo y me chingaron desde el puente wey ese que esta ahi con el tato wey voy por la bien 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 ya la agarraste otra madera wey va a ser putizon se me hace wey por la izquierda por la izquierda hay un homie muerto no otra vez la pinche bandera wey tercos con esa madre quieren que seamos pinche que bajemos de grado wey por la izquierda por la izquierda a la izquierda como dice el avion nuestra bandera este el enemigo capturó tu bandera perdimos a un compañero por la izquierda 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 ataquen por la izquierda wey la bandera necesita rehabilitación la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda la izquierda no mames están todos muertos wey ellos saben dónde estás e 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